Ay, 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 ay Vendeme un beso, hazme tu nombre No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos Que no haya apuro y despacito Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos Si solo hacemos el amor Lo que yo tenga te lo dejo A cambio de tu corazón Te vendo el alma y lo que tengo En todo el día Y que ese precio sea el que tú digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas O un cachito de mi propia vida